En el momento en que me exigen una pauta grupal, comienzo a tener una sospecha. Cuando alguien me dice, debe ser así, la cosa comienza a formarse un poco peluda. Entonces, yo creo que puede ser un poco mistificador pensar que la comunidad se contrasta o es la parte buena de cara a los nacionalistas. Si tú perteneces a una comunidad, en el momento en que una comunidad o una nacionalidad hace de su particularidad un poder que quiere imponer a otro grupo, ya va. Entonces, para mí es casi lo mismo. Es más bien mi relación como escritor con los grupos sociales a los cuales estoy adscrito, con los que tengo que estar. En ese sentido, este cerca, pero lejos. Yo puedo estar en Estados Unidos, si la gente te habla de la comunidad, yo leo un libro como golpe extraterrestre. No me identifico, como no me identifico mucho, con muchos aspectos de la nacionalidad. Y el escritor cuando atenta contra la nacionalidad, contra el nacionalismo, o atenta contra la comunidad, es traidor. Eso es ilegitable. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la manera en que la gente se identifica y pertenece. Entonces, para mí, hay diferencias, claro, pero en términos de mi relación como escritor, probablemente las diferencias sean más en la capacidad de reflexión que tiene una o la otra. no tanto en la cosa esencial.